Los internautas se sorprendieron después de que la palabra rapero se escribiera terriblemente mal en la cartelera LED preparada para celebrar el nuevo álbum en solitario del miembro de B.T.S.E. J.J. El 18 de julio, un internauta acudió a un foro de una comunidad en línea y creó una publicación titulada Dijeron que esta es la razón por la que debes estudiar si no eres inteligente. Aquí, el internauta incluyó una foto de una cartelera LED que había sido preparada por el club de fans de J.J. en celebración de su nuevo álbum en solitario Jack in the Box. La cartelera LED mostró una foto de primer plano de J.J. actuando en el escenario, con las palabras rapero escritas en el tablero. Sin embargo, la palabra rapper estaba mal escrita y solo tenía una P que se convirtió en la palabra R asterisco per. En respuesta, algunos de los comentarios de los internautas incluyeron. ¿Cómo pueden usar esa palabra en su miembro favorito? Creo que es un error que cometió la cartelera LED Empresa. El club de fans luego protestó para que lo quitaran. Punto. Parece demasiado intencional para ser considerado un error. ¿Eso tiene sentido? Si es hasta ese punto, ¿no es algo hecho a propósito? Además, ¿en qué tipo de posición está escrita la palabra? ¿Usualmente ponen la palabra sobre sus ojos de esa manera? Parece que en realidad son fanáticos porque sería demasiado usar su dinero para colocar la cartelera LED solo por eso. Suspiro. ¿Esto es en serio? Sucede que es esa misma palabra. ¿Es el club de fans el que cometió el error? No parecen fans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!